muy buenos amigos y sean bienvenidos a otro vídeo en el canal el día de hoy voy a estar este opinando sobre qué me pareció el trailer de la película que va a salir en diciembre de spider-man salió el trailer y simplemente hay muchas cosas yo ya lo he dicho en los directos es muy importante que luego se pasan realmente no estoy haciendo pero espero ya mañana pasado están reanudándolo de nuevo pero yo tengo mucho miedo de esa película y porque lo digo es que es tal cual a mí lo que más me molesta de estas películas es que siempre ha sido el spider-man o como tal los villanos la historia hasta eso la historia se ha conectado muy bien siento que ha sido un muy bueno se han mantenido muy conforme a cómo han sido los villanos y todo pero siempre el que me termina dando un plus hacia abajo ha sido él el hombro araña decir porque bueno es que no soy fanático de este tipo de edición de un spider-man que va y cada vez que tiene la oportunidad carla y yo no soy tanto de un espaderman o fanático así tal cual a mí siento que que el que está haciendo eso le da un plus más para abajo que hacia arriba e i i i i i i i i i y tal vez alguno diga no pues que si es muy buen spiderman y la chingada a ver más que nada yo que como que quede claro de que él no es el spiderman que uno se espera si es famoso y todo es por es tal cual por estar en el en el mc uo del universo cinematográfico de marco pero siempre esperé un hombre araña totalmente más acorde a los hombres años anteriores porque todos hemos estado en el punto de esta película de espermas y como le era no siento que esta vez y se mamaron y luego salen y luego sale el otro spiderman dice no es tu peor que lo que lo que nos dieron al inicio mejor ni me hubiera quejado y esperar a una cuarta película y luego no mames estuvo peor que lo que nos dio una vez pasada es así mejor ni pido nada pero tal cual la situación es esa y es que a mí no me no me llama atención o no me termina de convencer esto de un spiderman el cual todos los errores y todas las cosas que le pasan siempre son por su culpa y es que a qué me refiero es tal cual o sea si tenemos este spiderman es tal cual por mérito a que no nos han sabido dar algo que esté a la altura de lo que ya estuvieron los espadermans pasados aquí ya no me tengo que mover yo y ya no pasa bueno lo que yo tengo conflicto es que en películas pasadas él mismo se pone a la piedra para atorpezarse y es que en el tráiler pasa mucho así no sólo eso depende mucho de situaciones a las dos o de personajes secundarios para que él pueda lograr salvar de salvarse la situación en la que él mismo se metió y es que y no sólo eso de que tal cual cada pinche película que meten tiene que ver algo con con estar y es que hay no que estar me quitó esto donde yo tenía mucho y no invertir y todo le agarro rencola estar al no que estar agarro mi tecnología lo usó para terapia en vez de usarlo para esto para esto para esto le agarro rencor aquí no sé si es capaz que meten a este al que le va a hacer el delecto y gano yo también agarré rencor a estar con cagan eso yo me salgo la pinche dala bien si esta película se corona como una película muy buena una de las películas mejores de espaderman no va a ser por espaderman fácil simplemente por personajes secundarios o en todo caso por los villanos y es que tal cual la salvación que tiene esta película puede convertirse en una muy buena va a ser tal cual por doctor o tupus por el donde verle o por el electro o por algunos otros villanos que pueden venir saliendo y gracias a que ya saben la entidad de espaderman y el hecho de que no se hayan metido a la cárcel o tal y tal situación como por ejemplo si se acuerdan bien en la de homecoming este el buitre está hablando con alguien y es alguien es a escorpio y dice nada ya saben este dicen que tú sabes quién es espaderman cuál es su identidad y se tengo de unos amigos que pueden dar una visita y sencillo y dice el buitre lo la ventaja del buitre es que no es culero como sacar misterio porque él dice si si yo supiera quién es espaderman ya estaría muerto que es lo que lo que pasa de que él sí sabe quién es cuál es su identidad obviamente no quiere que no quiera ningún peligro como para este peter es algo parecido como a lo de andrew garfield y el lagarto bueno cuál es la situación de que tal cual este peter la tiene muy jodida o sea es imposible que salga es imposible que ya salga de esa situación y ya lo están acusando de que él hizo el ataque el mató el mató a misterio y misterio era el héroe la chingada no se la comieron todos al cual el único que le puede ayudar hasta eso sería nick fury pero recordemos de que nick fury se nos adelantó y yo andando en el cielo en el espacio no sé dónde esté pues aumentando en el espacio y éste pues en todo caso sería talos que talos es una school nick fury salvando espalda pero pasa de que pues ya la tiene muy jodida están interrogando los amigos y familiares entonces tiene que que va a llegar a un punto en el que sanki está hasta la pincha madre voy a hablar con otro estrecho a ver si me puede sacar de ese pinche lío y va a depender de alguien más y pues o sea no es como para culparlo pero para que va y conviene un extraño que le dice a su de multiverso y como sé que eres de multiverso es que unos monstruos matan a mi familia ha sido no eso por lo menos a mí no me da siente evidencia que tú hagas de multiverso bueno que es lo que sucede que le dice ok te ayudo no hay pedo y este entonces tiene planeado un hechizo en el cual le dice no no lo hagas está muy peligroso y bueno como que se va por así decirlo a un lugar como si yo creo que a lo mejor se va de vacaciones una jalada así dudo que aquí pasen como lo de a el chanchi pero porque de hecho hay diferencias este cronológicas en de chanchi y la de spider-man por lo que todo de que van a ser que pita el c bueno la película de spider-man tenga que ver cronológicamente con la de chanchi o lo mejor si puede no a lo mejor lo voy a visitar o alguna calaza ya depende como cabeza y éste ahora lo que lo que sucede tal cual es que pues ahí está haciendo otro se ha hecho un hechizo y yo supongo que tiene que ver algo así como poquito con lo que tú digas y es que al cual lo que hace otros hechizo todo el mundo va a olvidar que peter parker es spider-man y peter en vez de mantener ese cueldo y quedarse absolutamente callado ahí dice no porque me tiene que olvidar todo lo que es que que te valga madre o sea si ya si lo van a olvidar todos no hay pedo o sea no pueden volver a saber si van a olvidar sus recuerdos y esto o puede que no solamente que olviden quién es tu identidad pero o sea todos pueden decir y hacerlo de nuevo o sea de por sí o sea fue tu mismo pinche error de que ellos sepan de que eres spider-man entonces para qué para que vergas así las armas de a pedo y eso es lo que lo que hace que el hechizo se descontrole y salga como que suceda algo que es lo que va a suceder pues obviamente va a salir de que es fecha dice no es que lo que sabemos de multiverso es muy poco y ahora acabamos de hacer que sea inestable no sé qué tan no sé cómo es tecnológicamente todo este pedo a lo mejor esto de que hizo tenga en parte que ver con lo de lo de lo que y con lo a lo mejor con lo de lo que no con lo de esta guanda porque lo de wanda pasó pasó antes lo que sí puede que haya pasado después o que sea este en el punto en el que se empieza a partir se empieza a ramificar todo a ver qué tal nos explican este pedo ahora éste ya éste lo que sucede es que van a aparecer el doctor octopus como el doctor octopus que vimos aplicó la toma guaya sale una ganada de un duende verne vamos a la grada y empiezan a caer unos rayos a mayos que es uno se supone es electo y se es guau y es que las altas expectativas no están en este tema sabemos que simplemente en el momento que otopo se empieza a pelear con españa no van a ser mierda al pita y pues ahora la situación en la que va a iniciar esto es pita siendo humillando por los villanos de otros españa y pues no le va a quedar la otra pita que esté simplemente pelear con ellos y pues aquí presenta ya empiezan a entrar los puntos más nos dices que es lo que me que nos garantiza de que van a ser una película con muchísimos villanos y lo van a hacer bien y no lo van a hacer lo que hicieron con andy o con toby en sus últimas películas de cada uno y aparte recordemos que john watts es el mismo director que hizo las películas pasadas o sea no han sido tan o sea son buenos y todo son también éxito pero al final de cuentas ninguna de las dos le llega a los talones a la de a las de toby ninguna ni siquiera la tres le llegan a pesar de que la tres para muchos fue bastante mala y es que recordemos de que también fue una gran cantidad de villanos o sea fue el arenero fue este fue harry luego también el el venom luego que venom se hizo edil y ya todas estas cosas y es que por ejemplo por lo menos san rey minólogo o sea esto fue mucho por sony y es que luego vamos al punto de san y de que va y mete mano a lo pendejo o sea si dejas que o sea pende un poco de lo que hizo dc o de lo que le está para lo que le pasó a dc si tú metes mucha mano a la película y no dejas que los detalles hagan lo que deben de hacer con la película vas a hacer que todo el mundo te odie y simplemente la última prueba de suces 4 cómo le fue a esa película a cómo le fue a su antecesor a un ejemplo entonces qué es lo que sucede de que muchas cosas que por ejemplo a varios fanáticos incluyendo menos le gustaron simplemente se debe a esto que por ejemplo la película de homecoming tenían la idea principal de que a este a este peter no lo hicían tan dependiente de tony y que dijo son y no 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 que chingadas son esas yo que este huele llora a tony stark y o sea su mamón por ejemplo la escena del bote la escena tan absurda del bote que tenía otra cosa que no o sea si que tony si llegara porque ya que ya que en que tony estuviera simplemente dentro de la película que tony ayuda pero que todo 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 su mayoría del rescate fuera por este oeste spiderman y no por tony y que realmente queda en clave como de que si holland si es un héroe y si y si puede demostrar que puede y sirve para algo no me caí y que fue lo que pasó son y dijo no 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 mejor que también haga las cosas y son cosas que han detestado los fanáticos y ahora si digo no hay nada que me diga que me haga confiar en este spiderman que diga esto está creciendo y está madurando no nada totalmente primera película es el mismo pinche spiderman no más que le está llevando a tony stark no más que hay no tony stark ayúdame quiero ser un vengador la segunda ay no es tony stark te extraño no no luego luego este wey no 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 él puede ser mejor su perro que yo no tengo ansiedad no quiero vivir mi vida la tercera que es lo que va a pasar no tony stark no bueno ya cambia de que es tony stark va a ser strange pero es que no sé si a huevo quieren meter a un pinche homo araña para que llegue y diga toma pendejo ya deja esta chingada la pende imbecila porque es lo único que están logrando que tal que tal cual digas ay que ya llegue todo y le doy un putazo por favor para mí tal cual esa esa película como digo va a ser más que nada lo que va a hacer que no esté en el pinche olvido es tal cual que están tocando temas del multiverso están tocando a un doctor octopus que puede venir de otra tierra a un jimmy fox que es este electo en un papel que debe que debió ser así y no como nos lo mostraron en la de andrew y posiblemente un buen deber de que ya sabemos cómo fue el buen deber de la primera película que fue totalmente una maldita joya entonces y puede que vengan otros villanos que ya sé que llaman la atención o la llamen pero le van a hacer la vida imposible a peter entonces tal cual esa es mi opinión siento que pues una muy buena película pero tal cual los puntos malos están dentro de peter como es su actitud como es simplemente él empeora las cosas de por sí de lo de lo pendejas que están las cosas de simplemente todo es culpa y va y hace cosas para que siga haciendo su culpa entonces es algo irónico una situación difícil complicada entonces no sé qué puntuales que anda este a la película o que quieran hacer con el spiderman a lo mejor ya lo quieren matar espero no sé yo siento que sea una una forma muy cruel de terminar la trilogía lo maten hagan lo que lo que se hizo en los cómics mates a peter parker y sale más mal esa depende de esta tierra que más va a ser muy muchas mejores cosas que lo que está haciendo este imbécil ahora no sé yo siento que no va a haber spider webs o sea de que puede que salgan al final de una escena por créditos y tal cual y digan oigan no sé que hayan hecho pero ya también nos chingaron nuestros mundos o sea nuestros mundos están hechos una mierda algo así me espero y ya con eso como por así decirlo garantizar porque recordemos que está en la única película la última película que tenga que ver con marvel ya con eso justificas muy bien el asunto nada pues para mañana está en marvel porque se pota tierra de ver qué pedo de hecho yo tenía es esta teoría como de bueno o sea si esta tierra y está jodida ya me quieren muerto pues mejor me mudó a otra o en todo caso voy busco en el multiverso a un pita para que que se parezca a mí él pone el traje anda tantan columpiando si todo eso yo no he estado tomando por la calle dice el peter y sé que se siente después de man y vuelta al aire y dice no sé pregúntale y se acabó es bastardo dos mintieron a trape de ese pendejo algo así me es algo así yo me esperaba pero luego dices que verán pero tal cual lo bueno de esto es que por lo menos vamos a ver villanos que merecen totalmente la pena volver a verlos no simplemente un píster llorando y así en todo caso porque o sea yo por ejemplo si lo veo muy necesario viendo como como es peter y como le ha costado simplemente un villano que ha tenido un plan bastante bastante práctico o bastante prácticos que ok y éste éste fuiste y ese misterio han tenido si planes misterio tenía un plan muy cabrón pero nada como de pues oigan es que son drones bien el te saco uno y van a ver es una ilusión en el daño lo está haciendo él pero no y ya yo voy no tengo no y el otro voy a robarle él en la nave de tonista a sacarle todo lo que tiene policía jajaja no sé así como una un swat ahí en el avión de toni wey apuntando así wey en el momento que veis a samuel witter padres así son planes que dices y lo quiere robar voy lo detengo no mejor preparamos una tampa para este hijo de puta no pero no simplemente baila y se no o sea también lo que puede haber hecho este este vídeo voy a la tonista nave pendejo escúchame viene alguien a robar la pinche nave y si no haces algo pinche toni te va a despedir pendejo de hecho yo la verdad si lo hubiera despedido a pinche estoy trabajando si yo hubiera sido toni pero son planes que dices con algo básicos o sea son fáciles de contrarrestar en mucha situación pero tal cual hoy me aviento a la pelea y sepa lo que tenga que pasar y vas y simplemente pasa lo que ya pasó lo que lo que te está sucediendo no son muy errores que tuvo muy principiante o sea se lo pasa a uno en la en la primera película puesto de que no llevaba mucho tiempo ya en esta yo si lo mandaba a recontachingar a su madre y ya en esta tercera que esté cometiendo los mismos errores que ya cometió y que siga siendo el mismo imbécil es que ya ya que ya madura este cabrón pero no totalmente le sigue valiendo ver es no es para mamá ansiedad no sabes cuál es este es el pejo que yo tengo digo ay no mames es que ya yo creo que debió ser punto ya importante no sé qué tanto voy a manejar este tipo de cosas de que no solamente lo van a restar estas cosas o que simplemente vayan y lo estén este cazando los villanos porque lo que debían lo que se debía demostrar de que se ha tenido difícil de que no se apenas está pudiendo con ellos ya lo tiene estaba de estar comiéndose un espagueti la vinta en un pinche torped o algo así yo me yo me imagino de un inicio lo que simplemente la policía lo está acosando los medios y demás me imagino si están preguntando la pita que sientes en el baño y y era una pinche ganada no llega un rinoceronte algo así está ya muy vergas pero no la van a hacer entonces no sé qué que nos quieran dar a entender o qué quieran hacer con la única forma de que lo sigan así manejando así de de maduro de impulsivo es que vayan y metan a los demás espagueti más pero tal cual con eso de que no niegan y demás no sabemos y es que por ejemplo ya puede haber espagueti más pero lo mejor es un guiño de que aparecen y ya no porque simplemente en un momento ya está jodido el holand y ya llegan los alban y ya regresa cada quien a su mundo pero dudo de que veamos algo así un coqueto o así como un fin de la historia en todo caso esta película si deja un final abierto son y se hace millonario si dejo un final abierto son y se hace millonario completamente tiene que dejar un final abierto y no si no cerrarlo porque el cerrarlo ya con eso no hombre ya entras para abajo porque ahorita todos los todos los que están así de tan ansiosos por lo menos es porque piensan que va a salir a andrew garfield y toby maguire y es que no simplemente las cosas son los hechos va a salir así simplemente porque al cual ya no han desmentido ya los han hablado puede que estén a estén así o sea simplemente no porque sea el mismo otro topos de la otra película espada más y pica de que no te esperan va a salir todo caso pero tal cual también algunas imágenes han estado filtrando y todo por lo que pueden se puedan tener un poquito de que así que quieren salir o por lo menos quien da un cameo al menos pero dudo que lo hagan dudo mucho que hagan este tipo de cosas y vemos de que ya están usando tecnología para reconocer a los personajes y es que no todo se ve se ve igualito hacerse de así al cual como salió en la segunda espada manillo es que tal cual es una joya y es que si tenemos a una esperanza que quedó muy inconclusa su su trilogía también tenemos a nandio que no sabemos ni qué chingados le pasó si si está vivo su papá si no está vivo entonces esperemos por lo menos yo espero que si no hay espada dejen un final abierto y con eso pueden hacer otra película sin el pedo de marvel ya con eso veamos si puede culminar de alguna manera las historias de los otros espada más con que me digan ah el otro se casó wey pues nunca se hizo el digo el este doctor nunca se hizo la gato todo vivió feliz y con que ligan el otro el otro si superó su tan bueno se me llegue tan tan se hizo feliz estuvo atallando el crimen ya con eso yo feliz wey ya me puedo morir con eso que me digan y yo puedo morir en paz yo totalmente tengo miedo porque así como han mostrado las películas anteriores ven cagarle en esto de manera masiva wey o sea pueden hacer algo peor de lo que ya han hecho con espada y es lo que más temo puede pasar un poquito como lo que sucedió con sony con sony que la película que donde la voz de sony que a luisito comunica y es que tal lo cual lo que más daba destacar era este hoy conti llamas la este mario castañeda con su voz y simplemente el doctor ikman siendo de siendo interpretado por el mismo jim carrey ya me acuerdo quién eras era lo más destacado destacable de la película y es tal cual su actuación y es algo muy parecido a lo que están haciendo aquí simplemente traen personajes y que son muy buenos y que pueden hacer la salvación de la película pero si son muy mal dirigidos o sony mete mano en algo que no debió pues se puede ir a la chingada la película entonces es una película que hay que tener mente mente seria de que si puede que no salgan los espadermans puede que así tal cual la tecnología que le van a meter a los trajes sea para regresarlos a su mundo thor pero también hay que mantener la cabeza seria de que pueden hacer una chingada totalmente horrible y eso ya lo hemos visto con películas películas precesoras del del mismo héroe en las cuales han han habido más de un villano y la han cagado de forma que no se imaginan simplemente en la tratman venom harry luego al otro tiene tenía reino tenía electo y al duende verla simplemente ya te ya sabes que es lo que puede pasar ser casi la misma situación pero bueno este vídeo ya se hizo largo eso fue todo lo que tenía que decir tenía que desquitarme un poquito de lo que vi de este esta nueva película en todo caso díganme ustedes que les pareció y si un nuevo vídeo me 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 me